Hola Te quiero decir estas cosas Ya que persona no te lo he dicho Porque soy muy tímido Te quiero decir que me gustas Y que te amo Y sobre todo Quiero que seas mi princesa Si, mi princesa Quiero decirte que me gustas tanto Que me gustas tanto Que no lo niego, eres tu mi encanto Quiero decirte que me gustas tanto Que me gustas tanto Que no lo niego, eres tu mi encanto Te agradezco a papadios por haberte conocido Porque tu eres mi amuleto, la que siempre esta conmigo Te recuerdas el primer besito que nos dimos Y te dije varias cosas sobre tus hermosos oídos Puse una base lenta y te improvisé Y cada vez que rafiaba a tus labios me acerqué Te dije que te amo, te dije que te quiero Y quiero que sepas que eres tu mi mundo entero Quiero decirte que me gustas tanto Que no lo niego, eres tu mi encanto Quiero decirte que me gustas tanto Que no lo niego, eres tu mi encanto Si no te he dicho nada es porque yo soy muy tímido Pero tu bien sabes que te encanta este niño Todo empezó en el día de mi cumpleaños Cuando tu veniste por detrás y me agarraste de la mano En ese momento me sentía el chico mas feliz Al saber que era algo especial para ti Eres tu mi sueño, eres tu mi ilusión Eres la princesa que reiné en mi corazón El regalo que me diste lo tengo bien guardado Porque vienes de la persona que siempre he amado Cuando el cielo está nublado a punto de llover Acuerda que si está en mis ojos cuando no te puedo ver Si te miras a un espejo Verás que lo mas bello después de ti es tu reflejo Si te miras a un espejo Verás que lo mas bello después de ti es tu reflejo Quiero decirte que me gustas tanto Que no lo niego eres tu mi encanto Quiero decirte que me gustas tanto Que no lo niego eres tu mi encanto Otra vez mas Enrique en si En donde mas NNC Music Con humildad Para adelante PODRAPS RAP 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 ¡Gracias!